Una fe audaz, se abre en camino entre la muchedumbre que sigue al Señor, se animan a mostrarse necesitados de la ayuda de Dios, y no les importa el qué dirán. Así debe haber sido la fe de nuestros hermanos palotinos, los padres Alfredo Liden, Pedro Dufó, Alfie Kelly, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. San Patricio de Belgrano Se cumplen 48 años de la masacre en esta parroquia, San Patricio de Belgrano. En la madrugada del 3 al 4 de julio se irrumpió en la casa parroquial y asesinaron a tres sacerdotes y dos seminaristas de la Orden de los Palotinos. Hoy vinimos a celebrar la misa como se hace cada 4 de julio para hacer memoria viva de estos testigos de la fe, que con su vida y con su muerte nos enseñan a ser fieles a Cristo, a ser testimonio vivo del Evangelio, a no tener miedo a los designios de Dios, y por supuesto a predicar la vida, la justicia y la verdad. Realmente como todos los 4 de julio, desde el principio el templo está colmado para celebrar, para rezar, para reflexionar, en este día que para nosotros es, ante todo, hacer memoria. La misa es hacer memoria. Hagan esto en memoria mía, dijo Jesús, y hacemos memoria de nuestros 5 hermanos Alfredo, Alfie, Pedro, Salvador y Emilio. También tuvieron una fe comunitaria, porque como decía el Cardenal Bergoglio, juntos vivieron y juntos murieron. No vivían su fe de modo individualista o privado, lo hicieron tan unidos, que hasta mezclaron su sangre, sangre de hermanos. Juntos vivieron, exacto. Juntos vivimos. Juntos vivimos, lo puedo decir yo. Y lamentablemente le tocó a ellos 5, como si no hubiera sido algo de Dios, que yo tuviera que ir a ese retiro. También estaba. También estaba ahí. Ellos se entregaron a la voluntad de Dios, es así. Tal cual. Y lo cuenta el Padre Alfie Kelly en su diario personal. El primero de julio él escribe con una inspiración que nosotros decimos es una inspiración sobrenatural. Él piensa que lo van a matar, que siente peligro en su vida, porque hay una calumnia que corre hacia su persona. Y se siente muy apenado, muy angustiado y llora, porque sabe que el fin se acerca. Pero así todo se entrega, se entrega que sea la voluntad de Dios. Que no sea cuando ellos quieran, dice, cuando termina ese escrito, sino cuando Dios quiera. Levántate, como esa alfombra roja color sangre levantada orgullosamente en el oratorio, con las marcas de las balas que traspasaron los cuerpos de nuestros hermanos a quien hoy recordamos. Levántate, ponete de pie a pesar de las dificultades, de pie defendiendo la verdad y la justicia, de pie aunque las piernas duelan y las parálisis nos parezcan ganar, de pie como Alfredo, Pedro, Alfie, Salvador y Emilio, que con su sangre fecundaron nuestra iglesia, de pie como María al pie de la cruz. Hablar de la comunidad es hablar de una familia, porque la verdad que era una familia. Su vocación, ¿no?, de sacerdocio, su entrega, su entrega a la juventud, su entrega a los pobres, su entrega a la verdad, a la verdad, que es lo que intentamos que se mantenga hoy, ¿no? Y Alfie Kelly para eso era especial, porque atraía mucho a los jóvenes por su sencillez y su bondad, ¿no? Y Edufó era el que lo había precedido como párroco, así que muy conocido, porque había estado muchos años aquí y fundó este colegio que tenemos ahí, el Instituto San Vicente Palotti. El Padre Río, te lo resumo rapidito, es esas personas que vos decís, que todo el mundo decía, es un santo. ¿Viste? Cuando vos decís, uy, ese es un santo, es un santo. Hablaba como un santo, se movía como un santo, tanto Salvador como Emilio, Emilio muy preocupado siempre por los pobres, Salvador director del Colegio San Marón, en la calle Paraguay. Es una noche de año a año, volver para muchos, porque todavía hay mucha gente, incluso gente de la que estaba entre el pueblo presente, celebrando, que son gente que estuvo y que cada 4 de julio sigue viniendo. Fue el día que ellos pasaron a la inmortalidad. Todo lo que dejaron de enseñanza los padres, mis dos compañeros seminaristas, es grande. Yo no tuve duda, desde el primer momento, que son santos. La muerte no fue la muerte, fue la vida, la realidad, y lo que dejaron de enseñanza. La muerte no fue la muerte, y lo que dejaron de enseñanza. La muerte no fue la muerte, Gracias.